Amor enfermo La sangre hierve otra vez Cuando tú me dices que no Amor bizarro La piel se vuelve a erizar Cuando tú me dices que no El ego es ciego Se pierde la voluntad Cuando tú me dices que no Y los días se vuelven semanas Y luego meses Cuando tú me dices que no vas a pensar Que algún día lo entenderás Ya no habrá nada que explicar Cuando tú me digas adiós Déjame hacerlo otra vez Sabes que ya no estaré Esta es la última vez Que tú me dijiste que no Amor enfermo La sangre hierve otra vez Cuando tú me dices que no Y los días se vuelven semanas Y luego meses Cuando tú me dices que no vas a pensar Que algún día lo entenderás Ya no habrá nada que explicar Cuando tú me dices que no Cuando tú me digas adiós Déjame hacerlo otra vez Déjame hacerlo otra vez Pero qué manera sólame Qué manera sólame Qué manera sólame que vaya sólame род da 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 ¡Gracias por ver el video!